La pronta intervención de elementos del cuerpo de bomberos evitó que el fuego se propagara en el interior de una taquería en Nogales, donde el incendio se originó en la válvula de un cilindro de gas. Fue aproximadamente a las 16.30 horas de este jueves cuando reportaron al C4 que en una taquería ubicada en la avenida Plutarco Lías Calles y Tecnológico se estaba suscitando un incendio en el área de la cocina. Alrededor de siete elementos del cuerpo de bomberos, apoyados con dos vehículos extintores y una ambulancia, acudieron al lugar para sofocar el conato de incendio. Luego de unos minutos, los bomberos lograron apagar los fogonazos que salían de un cilindro de gas, el cual, de acuerdo a los rescatistas, se incendió por el calentamiento de la válvula. Luego de unos diez minutos fue controlado el incidente, en el cual solo se presentaron daños parciales en la zona de la cocina. Al lugar acudieron agentes de seguridad pública, quienes se encargaron de cerrar el acceso de la calle Tecnológico, mientras que los bomberos realizaban las maniobras para sofocar el incendio. Con información e imágenes de Manuel Jiménez, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda. ¡Gracias!